Para la que quiero Yo vas a vivir En este mundo Para la que quiero Yo vas a vivir En este mundo De flores morir Más que sufrir Flores serán Lindo azul Yo te amo Te cuento La mano de puerto A la planta Yo te amo Te cuento La mano de puerto A la planta De flores morir Más que sufrir Por este amor Lindo Así Ya no me puedo Me voy A la planta Me voy A la planta Me voy Morir Vamos Que sufrir Por este amor No me voy No me voy A la planta No me voy No me voy No me voy No me voy Gracias.